Estas son las 5 razones por las cuales no podes dejar de hacer la travesía de selva y esteros que te presenta TurismoMisiones.com Porque es la única propuesta de viaje que te permite recorrer en un mismo tour a las Cataratas del Iguazú, una de las 7 maravillas naturales del mundo, a los Altos del Moconá en la Selva Misionera, una de las 7 maravillas naturales de la Argentina, y a los esteros del Iberá, el segundo humedal más grande del planeta. Porque podes iniciar el tour cuando vos quieras y en donde quieras. Podes hacerlo desde las Cataratas hasta los esteros o desde los esteros hasta las Cataratas, en un paquete de 5, 6 o 7 noches. Porque podes hacerlo de 3 maneras diferentes, en tu propio vehículo, alquilando un vehículo, y si no tenés ganas de manejar, podes hacer todo el tour junto a un chofer privado. Porque vas a conocer los alojamientos más maravillosos de la región. En Cataratas, un clásico de clásicos, la Posada Puerto Bembert. En Saltos del Moconá, el Bridging Lodge, a orillas del río Paraíso. Y en los esteros, Irupe Lodge, al borde de la Laguna Iberá. Y porque vas a tener el desayuno, el almuerzo y la cena incluidos durante todos tus días de alojamiento. Esta es una propuesta que no podés dejar de conocer. Ingresá a www.turismomisiones.com y hacé tu reserva hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!